Dime cuántas veces te ayudan Y tú, no me amas a mí En peligro ha estado Y yo, peleo por ti En mis brazos te he llevado Cuando te veo sufrir Muchas veces te he llamado Y tú, no quieres oír Quisiera que tu alma me entregaras Que tú dependieras de mí Quisiera que tu vida cambiara Y tú, no me quieres oír Y tú, no me amas a mí Dime Dime ¿Quién es poderoso en guerra? Dime Fue yo Jehová ¿Quién convirtió el agua en vino? Y al ciego Quiso mirar ¿Quién detuvo el rumbo de sangre? Quisiera que tu alma me entregaras Quisiera que tú dependieras de mí Quisiera que tu vida cambiara Quisiera que tu fueras feliz Y tú, no me quieres oír Y tú, no me amas a mí Quisiera que tu alma me entregaras Quisiera que tu alma me entregaras Quisiera que tu alma me entregaras